En los cuarenta, en los cuarenta, no te cortes con Uri Sabat Voy a cerrar mi ojos Haaan, lo solo sigue abatiendo su boca No, repita, no repita, no repita No repita Wow Tú ya te has dado lo tuyo, tus besos No, pero para los direccionistas, no para mí Lo amamos